¡Bolsonaro! Desde esta mañana, seguidores del expresidente brasilero Jair Bolsonaro se acercaron a esta casa en Orlando, Florida, para saludarlo en persona. Yo respeto mucho a este hombre que está ahí adentro de la casa, una persona humilde, una persona simple. Bolsonaro regresó anoche después de haber sido dado de alta de un hospital cercano donde estuvo internado dos días tras sufrir dolores abdominales. Esta mañana un doctor entró a chequearlo. ¿Cómo está él? Todo bien. Hoy lo vimos tomando el sol. Mientras tanto, en Brasil, este miércoles, los grupos más radicales pro-Bolsonaro, que reclaman un fraude en las elecciones presidenciales, convocaron a nuevas protestas en las principales ciudades. El gobierno de Luis Inacio Lula da Silva reforzó la seguridad en todo el país y ordenó la detención de algunos funcionarios de Bolsonaro y unas 1.200 personas relacionadas a las protestas violentas del domingo pasado, donde manifestantes se tomaron el Congreso y otros edificios gubernamentales. Bolsonaro llegó a esta casa el 30 de diciembre, dos días antes de dejar la presidencia. El Departamento de Estado no ha confirmado con qué visa ingresó al país, pero aseguró que la visa A1 para mandatarios y diplomáticos es válida por 30 días. Y antes de vencerse, se debe salir del país o cambiar de estatus. Legisladores demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez y Joaquín Castro presionaron al gobierno de Biden para que expulse a Bolsonaro del país. En Brasil, Bolsonaro enfrenta cuatro cargos ante la justicia. La Casa Blanca asegura que no ha recibido una petición de extradición del gobierno brasilero. Esta semana, Bolsonaro dijo a CNN Brasil que pretende regresar pronto a su país. Juan Cooper, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.